La recuperación económica mundial se vuelve todo un reto para las naciones del mundo. Con el persistente golpe del coronavirus en los flujos económicos globales y ahora en el surgimiento de una nueva variante, la incertidumbre aumenta y los pronósticos de crecimiento son una moneda al azar. ¿Qué le espera la economía mundial en este 2022? Las proyecciones de crecimiento en las economías del mundo han estado en constante fluctuación en los últimos dos años. Esto ha obligado a que muchos gobiernos implementen ajustes en sus políticas monetarias y fiscales que resistan y se adapten a las fuerzas de cambios externos. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que, al cierre del 2021, la economía global alcance un crecimiento del 5.9% y en 2022 esta experimente una baja de 0.1 puntos porcentuales, producto del deterioro en los capitales más avanzados del mundo. Los pronósticos económicos por región reflejan puntos porcentuales de diferencia entre los países desarrollados y las naciones de ingreso medio, pues el impacto de la pandemia en los capitales de cada nación ha sido más desfavorable para otras. Sobre todo, en aquellas que frenaron sus economías por establecer estrictas cuarentenas, así como las que han acudido a la deuda externa para poder sostener el golpe de la pandemia. El 2022 podría sonar incierto, pero el efecto pandemia para algunas naciones del mundo se podría haber compensado por los reajustes oportunos en sus economías internas, que recae en sus realidades y en la manera en cómo han confrontado la crisis sanitaria mundial. Así lo demuestran distintos organismos internacionales con respecto a la región centroamericana, que pronostican una recuperación económica lenta, pero con cifras positivas a pesar del contexto mundial. Lo cierto es que la recuperación económica por región se mueve a ritmo diferente entre países, sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo que exportan materia prima. Un elemento del que dependen muchos de los países con las bolsas financieras más avanzadas.